para empezar quiénes somos bueno me presento mi nombre es edwin garzón especialista en seguridad informática apasionada con el ética al hacking ingeniera inversa y hardware hacking devsecops desarrollador full stack enfocado pues al back-end y front-end también desarrollar web tradicional desarrollador móvil y también aplicaciones de escritorio en diversos lenguajes y mi compañero juan gámez con certificación c h master wpt reto hizo 20 20 mil 200 27 mil 1 perdón especialista en seguridad informática y bueno desde el 2017 ha realizado pruebas de seguridad de aplicaciones e infraestructura para diversas compañías vamos a dar una pequeña introducción sobre las apis en de esta manera conocer la importancia de una excelente programación de apis orientada a la seguridad mediante unas noticias destacadas sobre apis luego vamos a explicar qué es una api también los tipos de api y su enfoque hablaremos también un poco también sobre los estados de una pi rest también vamos a hablar sobre el logo esto depende en apis que de suma importancia conocerlo vamos a hablar también sobre auditoría api y sus tipos de enfoques metodologías para auditoría vamos a enseñar también un laboratorio de evaluación de algunas vulnerabilidades relacionadas al top 10 de aguas de api y por último pues unas recomendaciones finales en esta noticia que vemos a continuación podemos observar que las fallas en la api en la empresa lego que muchos ya conocemos podrían permitir a los atacantes acceder a la información de los clientes como sus nombres direcciones de correo electrónico entre otra información también podrían haber tenido acceso a los detalles de pago como los números de tarjeta de crédito por ejemplo aunque lego ha dicho que no hay evidencia de que esto pues haya sucedido el problema fue descubierto por el equipo de seguridad de la empresa de ciberseguridad que se llama salt labs que informó al ego en el mismo noviembre de 2021 luego solucionó la vulnerabilidad el mismo mes sin embargo el informe señala que la falla en la api de lego destaca la importancia de realizar pruebas de seguridad regulares sobre las apis para asegurarse de que estén bien protegidas contra posibles ataques y de esa forma pues evitar la exposición de datos de los clientes pues a los ciber delincuentes ahora en la actualidad aquí vemos unos porcentajes importantes que ha revelado el hardware sobre el estado de la seguridad de las apis en el año 2022 vemos que el 59 por ciento ejecuta la mayoría de las aplicaciones en la nube estamos hablando por ejemplo de aws amazon o google cloud o incluso también de asur de microsoft el 92 por ciento se ha visto un aumento en el uso de las apis claramente podemos darnos cuenta de que el uso de las apis es de tendencia y pues debido a que nos aporta una facilidad de relacionar información entre aplicaciones sin la necesidad de reprogramar simplemente generar unas aplicaciones de tipo front end o aplicaciones de vista al usuario pues para poder interactuar con las funciones apis pues del negocio el 62 por ciento indicó que más de un tercio de sus apis no están documentadas en este punto es importante destacar en pues las buenas prácticas de desarrollo para no sólo realizar documentación sino tenerla al día a medida que evolucione la api de consumo pues ya que si un atacante llega a descubrir alguna función vulnerable de la api que ni siquiera recuerde el equipo de desarrollo de que existe pues es un grave problema pues para la entidad o la empresa no como tal el 74 por ciento cree que los contenedores y los microservicios son los más seguros por defecto eso es una realidad hoy en día en que confíen en lo que el usuario que no ve que no ve como tal ese tipo de aplicaciones como las apis ya que trabajan desde como vaquen o también conocido como los en point que trajan por debajo digámoslo así que se encarga solamente recibir peticiones y realizando pues acciones sobre una base de datos por ejemplo ya que piensan que un posible atacante sólo va a ver o va a tener como tal el foco de objetivos sobre una página pública es decir en la parte del front-end que es donde en la mayoría de los casos se ha visto que le da una protección casi total sobre la parte del front-end por ejemplo validando campos que nos ingrese caracteres especiales y toda protección posible a campos de entrada sin percatarse de que es posible capturar las peticiones y realizarlas directamente en la api y ahí es donde no han aplicado ningún método de protección directamente pues a la api el 70 por ciento cree que tiene visibilidad de las aplicaciones que procesan datos confidenciales aquí como se comentó anteriormente pues se cree tener la confianza al 100 por ciento y control de las apis cuando probablemente no se tiene conocimiento absoluto de todas las apis y sus funciones tampoco una clasificación detallada de qué de qué api o qué función está procesando datos confidenciales y bueno por último el 44 por ciento se informó que sus apis ya estaban bien protegidas casi siempre dicen estar bien protegidas cuando le implementan un control compensatorio sobre las apis como por ejemplo un guaf sigue conociendo que hoy en día se ha descubierto y se ha utilizado métodos para sobrepasar las protecciones que puedan ofrecer un guaf sobre las apis eso es algo que se vive pues día a día y es importante destacar estos puntos para darle una mayor importancia en el desarrollo de las apis cuando nos disponemos a auditar un sitio web tenemos claro lo que vamos a encontrarnos estamos hablando de menús opciones formularios campos de búsqueda y pues bastante texto sin embargo cuando vamos a auditar una api pues debemos comprender varios puntos esenciales con el objetivo de realizar una auditoría con una metodología adecuada que es una api bueno pues es un conjunto de reglas y protocolos que permiten a diferentes programas o aplicaciones comunicarse entre sí es como una interfaz que les permite intercambiar información y realizar acciones de manera coordinada sin que los usuarios pues tengan que preocuparse por los detalles técnicos de cómo se realiza la conexión por ejemplo en otras palabras una api facilita la integración entre diferentes sistemas y servicios lo que puede mejorar la funcionalidad y la eficiencia entre las aplicaciones existen miles de aplicaciones diferentes y podemos llegar a preguntarnos que cómo se han estandarizado las api y bueno la respuesta es que no hay un estándar universal pero si hay una serie de protocolos que predominan en los desarrollos de software dichos protocolos son redes soap y graphql soap pues es un protocolo de comunicación utilizado en tecnologías web para intercambiar datos estructurados entre aplicaciones la sigla soap significa simple object access protocol o protocolo de acceso a objetos simples y se utiliza para transmitir información en formato xml es decir el lenguaje de marcado extensible permite el uso de otros protocolos de transporte en como por ejemplo el http el smtp el ftp y entre otros ahora en cuanto a api rest es un conjunto de prácticas que permiten a las aplicaciones web comunicarse de manera eficiente y estructurada el protocolo rest define un conjunto de verbos http estamos hablando de get post put delete para enviar y recibir datos y utiliza el formato json o xml para representar la información intercambia entre los componentes en términos más prácticos el api rest permite que los usuarios puedan acceder y manipular recursos a través de una interfaz web de manera más sencilla y organizada es lo que compone hoy en día más del 70 por ciento de las aplicaciones robustas en internet adicional otro tipo de api como lo mencionamos el graphql es una tecnología de consulta de datos que permite a los clientes solicitar sólo los datos que necesitan y obtenerlos de manera eficiente en una sola solicitud http es un tipo de api que permite a los clientes solicitar datos de manera eficiente y flexible es como una alternativa a las api rest y se ha vuelto cada vez más popular entre los desarrolladores pues debido a su eficiencia y flexibilidad en la consulta de datos ahora los códigos de estado son una parte importante de la comunicación entre una api rest y la aplicación que la utiliza estos códigos son números que indican el resultado de una solicitud http que se ha enviado pues a la api algunos de los códigos de estado más comunes son vamos hablando de los que empiezan con dos por ejemplo que indican que la petición se ha procesado correctamente los que empiezan por tres lo que hacen es indicar redirecciones pues se deberá realizar una acción adicional para completar la petición los que empiezan con cuatro son de solicitud inválida peticiones o recursos inexistentes o que no están autorizados y por último los que empiezan con cinco indican que son errores directos del servidor los métodos http permiten interacción con la información de la api es equivalente a lo que conocemos pues nosotros los desarrolladores como un crud de crud sus iniciales quiere decir crear real crear leer actualizar y borrar de una base de datos por ejemplo entonces estamos hablando por ejemplo la petición get solicitar información el post lo que hace es enviar una nueva información como por ejemplo el registro de una nueva cuenta el put lo que hace es actualizar un recurso ya existente como cambiar contraseña de una cuenta y por último el delete que lo que hace es eliminar un recurso mantener una protección y control de la información es importante para mantener una seguridad mínima en los aplicativos y los sistemas por eso las api tampoco se omiten de mantener una autenticación los cuatro métodos principales de una autenticación en api rest son autenticación básica es la forma más simple de implementar una autenticación en la api se basa en un usuario y una contraseña para la identificación y se transmiten codificadas en base 64 en la cabecera http conocida como autorización al tratarse de un codificado simple como base 64 cualquiera que intercepta la transmisión de datos podrá decodificar lo fácilmente por lo que la autenticación básica es vulnerable a ataques de tipo hombre en el medio y se considera insegura ahora con autenticación basada en token al igual que la autenticación básica el usuario se identifica con sus credenciales pero el servidor le generará un token el servidor guarda en su base de datos el token asociado al usuario para que a partir del momento de la autenticación el usuario no mande más las credenciales por el canal http y mande el token en su lugar por norma general los tokens están codificados con la fecha y la hora para que en caso de que alguien intercepta el token con un ataque de hombre en el medio no puede utilizarlo pasado un tiempo establecido además de que el token se puede configurar para que caduque después de un tiempo definido por lo que los usuarios deberán iniciar sesión de nuevo jwt que significa json web token es un ejemplo del token utilizado por las apis donde se trata de una cadena de texto formada por tres partes codificadas en base 64 cada una de ellas separada por un punto jwt es un mecanismo para poder enviar entre dos partes y de forma segura la identidad de un determinado usuario además con una serie de permisos o privilegios ahora con autenticación basada en api key bueno pues para la realización de la autenticación basada en api key primero se debe configurar el acceso a los recursos del api el sistema también deberá generar una clave de tipo llave y una llave secreta se conoce así pues para cada cliente que requiera el acceso a los servicios cada vez que un usuario requiera los servicios del api pues se deberá enviar la llave y la secreta pues al servidor este sistema es más seguro que los métodos anteriores pero pues la generación de credenciales debe ser manual y esto dificulta un poco pues la escalabilidad de la api ahora por último con auto autorización abierta se conoce como 2.0 automatización a la hora de generación e intercambio de llaves en la autenticación pues basada en api keys fue una de las razones principales por la que se desarrolló el protocolo o auto o auto 2.0 es una es un método de autenticación utilizado pues por grandes compañías como google twitter amazon y entre otras que tiene como propósito permitir a otros proveedores de servicios o aplicaciones el acceso a la información sin facilitar directamente pues las credenciales de los usuarios un ejemplo de out sería por ejemplo las de un videojuego de un dispositivo móvil android en el momento que necesitamos guardar la partida una de las opciones sería utilizar google play games o incluso facebook la necesidad de este protocolo surgió con la finalidad de evitar dar las credenciales de nuestros perfiles de google o facebook a un tercero como sería pues un videojuego para lo que para los que no conocen o wasp pues bueno es una comunidad abierta dedicada a ayudar a las organizaciones a desarrollar comprar o mantener aplicaciones y apis confiables sin embargo el auge de las api ha cambiado y está cambiando entonces en el panorama de la seguridad de manera tan fundamental e importante en el año 2019 o wasp inició un esfuerzo pues para que crear una versión de subtop 10 dedicada específicamente a la seguridad de la api hablemos por ejemplo api 1 la autorización a nivel de objeto se trata de controlar el acceso en función del alcance de los datos de usuario pues permitidos y el acceso a objetos ahora en cuanto al api 2 la autenticación en su forma más simple es averiguar de forma fiable quién es el usuario que ha iniciado sesión la implementación incorrecta puede dar como resultado pues una escalada de privilegios o que los usuarios sin privilegios asuman una identidad administrativa ahora en cuanto al api 3 es una api que puede devolver información confidencia confidencial que bueno pues aunque no se demuestra visualmente todavía existe en la api esto es especialmente preocupante con los datos de los usuarios pues debido a que a las posibles ramificaciones legales pues asociadas con la filtración accidental de información confidencial ahora en cuanto al api 4 sin limitación de velocidad la aplicación puede verse interrumpida por una denegación de servicio y ataques similares esto puede ser como tal una falta de límite de asignación de recursos así como problemas con el comportamiento del api o la lógica como tal de la aplicación como el tamaño de las cargas útiles o el número de solicitudes de api por segundo ahora en api 5 pues en muchos casos las api exponen funciones administrativas no se pueden provisionar por ejemplo nuevos usuarios y recursos también se pueden realizar cambios de configuración y entre otras acciones ahora en cuanto al api 6 bueno pues este es un riesgo de una implementación que usa api para modificar las propiedades de un objeto sin validar cuál es la propiedad real o qué tan sensible podría ser ahora en cuanto al api 7 la mala configuración de seguridad puede incluir una variedad de errores de configuración desde el acceso a la infraestructura mal configurada hasta la mala seguridad de la red y los encabezados http permisivos ahora el api 8 bueno pues sin una validación de entrada adecuada esto puede dar lugar a una inyección sql o no sql o de comandos también y otros tipos de inyecciones un usuario malintencionado puede enviar datos para engañar al intérprete para que ejecute el acceso a datos u otros comandos a los que no debería tener acceso api 9 bueno pues las apis olvidadas o versiones antiguas o también conocidas como obsoletas pueden hacer que un atacante obtenga acceso a datos confidenciales o incluso tomar control total de la aplicación y por último en la api 10 sin el monitoreo de la actividad crítica en las api es posible que un ataque en curso no se detecta a tiempo o que nunca se detecte a comienzos del año 2023 o was anunció que la versión candidata a la versión top 10 2023 de seguridad del api se encuentra disponible para revisión y comentarios aquí podemos observar que de una versión a otra se ha realizado algunos ajustes y algunos cambios también todo por la mejora en la detección de posibles vulnerabilidades en las api como tal vemos que por ejemplo se mantiene api 1 api 2 api 5 y api 7 se eliminaron api 8 y api 10 se fusionaron api 3 y api 6 y se modificaron api 4 y api 9 entonces bueno pues actualmente todavía se encuentran en revisión y y es bueno pues apoyarnos en esas al igual que un pentest bueno pues podemos enfocarlo de diversas formas por ejemplo caja negra caja gris y caja blanca al no tratarse de una web tradicional y no tener formularios botones o enlaces que interaccionan pues entre los componentes del backend de la aplicación debemos encontrar los endpoint métodos y parámetros de una forma muy tediosa y manual el enfoque de una auditoría api en forma de caja negra es decir sin tener conocimiento alguno de la api excepto de la url obviamente podremos decir que no sé que no sería un enfoque totalmente aceptado pues ya que los auditores disponen de un tiempo limitado y descubrir en points métodos y parámetros es costoso en tiempo y muchas veces no acaba en éxito ya que se está utilizando la mayor parte del tiempo de la auditoría en el descubrimiento y no en el análisis ahora imaginen si las peticiones rutas y variables sean algo extrañas en sus nombres aún más difícil sería pues poder realizar un buen pentest antes de empezar en este gráfico bueno pues podemos observar de una forma muy visual cómo se enfoca la auditoría api a diferencia de una web aquí no estamos usando un proxy para la interceptación de peticiones entre el navegador y el servidor sino que simplemente usaremos un software como postman o fiddler o bursuit pero solamente pues para realizar las peticiones de una forma manual y directa pues hacia hacia la api en el servidor por esa razón se recomienda ofrecer a los auditores pues la documentación de la api y realizar la auditoría con un enfoque más bien de caja gris para ello se pide una serie de requerimientos para poder realizar la auditoría por ejemplo la documentación de la api en este caso de tener swagger pues el archivo que define las operaciones sea en formato ya o formato también jason también es importante las credenciales o toquen y también un alcance definido antes del día en que inicia la auditoría se debe hacer algunas comprobaciones pues para evitar encontrarse pues problemas que impidan poder iniciar la auditoría y estar frenados en el proceso como por ejemplo comprobar la conexión y realizar alguna petición comprobar las credenciales o el token ver de manera general la documentación de esta manera pues nos aseguramos que todo está funcionando y tenemos lo que necesitamos pues para realizar la auditoría si por el contrario la api no dispone de documentación pues nos toca descubrir los endpoints o las rutas válidas con diccionarios especializados el haber un reconocimiento de la organización nos ayuda también pues a montar un diccionario adecuado y claro para ello nos ayudaríamos con técnicas como el fusil bueno pues ahora en cuanto a las fases de la metodología pues para una auditoría la recopilación de información o enumeración lo que hace es primero se recompila la información sobre la api incluyendo su diseño arquitectura tecnologías utilizadas y posibles puntos de entrada para ataques análisis de vulnerabilidades bueno pues aquí se realizan pruebas automatizadas y manuales para identificar posibles vulnerabilidades en la api como por ejemplo inyecciones de sql inyecciones de comandos divulgación de información autenticación y autorización y bueno entre otros ahora en la explotación de vulnerabilidades pues bueno center se intentan como tal explotar las vulnerabilidades identificadas para para ver si se pueden obtener datos confidenciales o un acceso no autorizado a la api y por último en informe y recomendaciones pues aquí es donde se documentan los resultados como tal del pentest que se realizó y se proporcionan recomendaciones para solucionar las vulnerabilidades identificadas el informe debe incluir detalles técnicos evidencia de los hallazgos y también recomendaciones claras pues para mejorar la seguridad de la api ahora el fusil bueno pues es una técnica de prueba seguridad que consiste en enviar entradas aleatorias o manipuladas a una aplicación o un sistema pues para identificar posibles vulnerabilidades en el contexto de un api el fusil pues se utiliza para enviar diferentes tipos de solicitudes y datos de entrada a la api para probar su capacidad para manejar entradas inesperadas o maliciosas es una técnica importante para el pentest de apis porque pues ayuda a identificar posibles vulnerabilidades que no se detectan fácilmente con pruebas manuales o automatizadas pues convencionales al enviar entradas aleatorias o manipulas a la api se puede identificar errores o comportamientos inesperados en la api que puede ser explotados pues por atacantes malintencionados además el función pues puede ayudar a los desarrolladores de la api a mejorar la calidad y la robustez de la misma no al probar la capacidad de la api para manejar entradas inesperadas o maliciosas se pueden identificar y corregir pues errores o debilidades en la implementación de la api es importante llevar a cabo pues el fusil de manera cuidadosa y rigurosa pues para minimizar el riesgo de dañar la api o los sistemas subyacentes a él wfus pues es una herramienta gratuita de código abierto utilizada para probar la seguridad de las aplicaciones web y apis altamente personalizable permitiendo a nosotros como analistas de seguridad configurar diferentes opciones de fusil y definir funciones personalizadas de script admite diferentes tipos de solicitudes http como get post o delete entre otras y también la autenticación así como diferentes formatos de entrada y salida también incluye funciones avanzadas de fusil como la mutación basada en reglas y la común y la combinación de diferentes técnicas de fusil es una herramienta popular en el pentes debido pues a su flexibilidad y amplia gama pues de características avanzadas aquí podemos observar otras herramientas como postman que no están orientado a pentes mientras keyboard suite que quizás muchos de ustedes ya lo han oído o lo han utilizado estas herramientas son muy utilizadas para capturar tráfico realizar peticiones modificarlas a gusto el consultor también permite editar borrar o adicionar encabezados en las peticiones también permite la realización de ataques de tipo fusil y entre otras funcionalidades disponibles pues en la herramienta vamos a conocer un poco también sobre los diccionarios que se usan generalmente pues para cualquier tipo de ataques aunque existen muchos diccionarios disponibles en la red también otros privados y personalizados pues para ataques ya un poco más dirigidos bueno y vamos a entrar a la url de github que tenemos aquí y bueno y conoceremos un poco de lo que contienen y a continuación se empezará la parte práctica de este webinar le doy la palabra a mi compañero pues para ver de manera rápida y general los diccionarios existentes en el repositorio gracias edwin entonces tenemos aquí de primera mano seglist seglist pues bueno tiene muchísimos diccionarios y en la parte de apis pues digamos que tiene muchos digamos teniendo algunas opciones como digamos con letras bajas con mayúsculas y bueno apis digamos que siempre se han visto y también tenemos en access note digamos que este es un repositorio pues digamos un poco como más actualizado constantemente ellos cada día 28 del mes tienen pues publican digamos aquí vemos las últimas listas de marzo pues rutas de apis que digamos pueden ayudarnos para esos momentos en que deseamos hacer la en la enumeración de los endpoints no pues a través del ataque de fusión bueno bueno pues para el laboratorio pues vamos a utilizar una página vulnerable que puede ser conocida por algunos de los asistentes es temo test fire y pues también tiene una versión alterna en http al toro mutual pero pues básicamente es la misma aplicación no este pues es un sitio web fue creado por la empresa test fire labs pues para ayudar a las personas a aprender sobre las vulnerabilidades comunes y cómo protegerse ante ellas no esta página web pues incluye una aplicación bancaria con una api pues vulnerable no dentro del listado de vulnerabilidades pues como para demostrar en el laboratorio tenemos api 1 autorización de nivel de objeto inseguro la api 2 autorización de usuario inseguro en api 4 falta de recursos y limitación de velocidad api 5 autorización de nivel de función insegura api 7 configuración incorrecta de seguridad y api 8 inyección entonces pues bueno abordaremos el primer laboratorio usualmente lo que pasa es que los atacantes pues pueden sustituir el id de un recurso en la llamada la api con un id de recurso pues que pertenece a otro usuario la falta de autorización adecuada pues permite a los atacantes acceder al recurso pues especificado acá en digamos que del lado derecho tenemos digamos que nos vamos a lograr con j smith y la cada tema 1 2 3 4 para simular como si fuera un atacante no acá vemos que pues tiene dos dos cuentas lo terminada en 0 2 lo terminada en 0 3 y bueno una tarjeta de crédito del lado izquierdo tenemos nos vamos a lograr con el usuario speed igual pues la cada tema 1 2 3 4 y empieza al validar las cuentas vemos que tiene la cuenta 0 6 y la cuenta 0 7 y nosotros también pues podemos ver dentro de las opciones que puede hacer transferencias entonces pues digamos que vamos a hacer una transferencia de la cuenta 0 6 y la cuenta destino pues sería como la 0 7 y aquí pues transferimos un dólar y en la parte de abajo pues obtenemos una confirmación de que se hizo la transferencia de la cuenta 0 6 a la 0 7 y podemos ver en transacciones recientes pues digamos que queda el registro en la aplicación del movimiento que hicimos primero un retiro de un dólar y luego pues un depósito de un dólar no a las cuentas respectivas y pues digamos que al verificar del lado del atacante pues no no vemos ninguna transacción ahora lo que pues vamos a hacer es intentar hacer es una transacción transacción pues obviamente manipular el flujo de la aplicación pues para poder transferir a la cuenta del atacante acá pues activamos el proxy le damos transferir ya capturamos la petición entonces modificamos la cuenta de destino aquí a la 02 y también digamos en la parte de la cookie viaja pues también la información de la transacción entonces pues lo enviamos al decodificador usualmente pues como estaba en base 64 lo decodificamos cambiamos el parámetro en este caso la cuenta destino y volvemos a codificar copiamos y pues volvemos al a la petición interceptada cambiamos en esta parte de la cookie y pues le damos reenviar a la petición acá pues ya nos devolvemos a la aplicación y pues podemos confirmar que pues esta transferencia que hicimos de 2 dólares de la cuenta 06 pues finalmente llegó a la cuenta 0 2 que pues era una cuenta que digamos inicialmente pues no estaba autorizada para hacer transferencias no acá vemos en los registros que si efectivamente se hizo un retiro de 2 dólares y pues al balear en digamos en la interfaz del lado del atacante pues digamos que vemos que si si llegó el depósito de de 2 dólares no entonces pues digamos que a lo que hemos hecho es aprovechar esta vulnerabilidad en la api pues para realizar un depósito a una cuenta no autorizada no como podemos prevenir pues esta vulnerabilidad pues digamos implementar pues un mecanismo de autorización adecuado que se base pues en las políticas y la jerarquía del usuario usar un mecanismo de autorización pues para verificar si el usuario que inició la sesión tiene acceso para realizar la acción solicitada en el registro de cada función y preferiblemente pues usar valores aleatorios e impredecibles como identificadores únicos globales en este laboratorio para api 2 digamos que la autenticación api pues mal implementada permite pues a los atacantes asumir las identidades de otros usuarios no acá nosotros bueno en esta aplicación pues digamos que está documentada tiene un swagger con todas las las peticiones de la de la api todos los endpoint y pues digamos lo que vamos a hacer es loguearnos con esas credenciales j smith demo acá en esta primera parte pues digamos que él nos emite un token de autorización entonces pues nosotros pues lo copiamos porque lo vamos a utilizar más adelante y vemos aquí que pues se puede obtener información de la cuenta y un poco más detallado pues para cada cuenta que tenga el usuario no entonces vamos a ver la información de la cuenta y vemos que tiene dos cuentas la terminada en 02 y la terminada en 03 acá pues vamos a ver el detalle ya sobre las transacciones de una cuenta entonces pues obviamente necesitamos el token de autorización y el número de cuenta acá pues copiamos un valor de la cuenta y nosotros podemos hacer la modificación como veíamos había cuentas en ese rango entonces la cambiamos a la 06 y obtenemos pues obviamente la información de otro usuario no y podemos también validar la 07 que era con las cuentas que estábamos jugando ahorita en el laboratorio anterior y pues vemos que también nos trae información pues para protegerse contra contra este tipo de ataques pues lo que debemos hacer es poder perfilar la secuencia de autenticación típica pues para cada flujo de la API y pues validar que efectivamente esté autorizado este laboratorio este laboratorio pues vemos que muy a menudo pues las API pues no implementan ninguna restricción sobre pues el tamaño o la cantidad de recursos que puede solicitar el cliente no esto pues no solo puede afectar el rendimiento del servidor sino que pues también deja la puerta abierta pues a fallas de autenticación a través de ataques de fuerza bruta y pues lo que un atacante pues puede realizar para explotar esta vulnerabilidad es capturar la petición de inicio de sesión y pues realizar un ataque de fuerza bruta pues empleando un diccionario de contraseñas comunes acá nosotros vamos a hacerlo pues de manera muy rápida con el usuario colocamos cualquier password y pues como vamos a interceptar el tráfico entonces pues activamos la opción le damos a enviar a la solicitud y bueno acá pues estamos viendo la información que se está enviando nos interesa paliar ese password para ver si lo podemos encontrar de alguna manera esto lo enviamos a al introvert que lo que hace es poder repetir las peticiones de forma parametrizada acá pues seleccionamos el password lo adicionamos con un parámetro y sobre ese pues digamos que podemos cargar una lista de passwords o pues diccionarios aquí estoy mostrando algunos pero pues vamos a utilizar uno específico default password pues que está compuesto por passwords que han sido liquiados a través de diversas brechas de seguridad vemos que es de 500 y enviamos el ataque acá lo que él empieza a hacer es enviar ese payload en la parte del password y empieza a probar todas las opciones para intentar pues digamos encontrar el correcto acá pues bueno esperemos un poquito que eso termine dependiendo del número de hilos que nosotros le pongamos pues digamos que puede avanzar más rápido acá digamos que para buscar la diferencia tenemos en la tipo de respuesta esta vemos que hay una de longitud 300 las otras son de 145 entonces pues vamos a inspeccionarla y vemos pues que el password era DEM1234 y pues vemos que aquí hay en la cookie hay un valor en el parámetro al total counts cuando inspeccionamos las otras pues vemos que la respuesta pues no en la cookie no nos envía nada listo acá pues bueno hacemos la comprobación de que efectivamente esa era la contraseña hemos modificado pues para poderla ver y que ustedes la puedan comprobar y aquí pues ya pues vemos las cuentas de que tiene acceso este usuario ¿no? ¿cómo se puede prevenir? pues implementar un límite sobre la frecuencia con la que un cliente pues puede llamar a la API dentro de un marco de tiempo definido también pues notificar al cliente cuando se exceda pues el límite proporcionado y pues la hora en la que se restablecerá ese límite ¿no? también pues agregar una validación adecuada del lado del servidor pues para la consulta que se hace y específicamente pues controlar la cantidad de registros que se devolverán en la respuesta este laboratorio está relacionado con las políticas complejas de control de acceso ¿no? con diferentes jerarquías, grupos y roles y pues una separación poco clara entre las funciones administrativas y pues que esto tiende a digamos a desencadenar fallas de autorización ¿no? al explotar estos problemas pues los atacantes obtienen acceso a los recursos y o funciones administrativas de otros usuarios entonces bueno acá igual digamos que para poderlo ver un poco nos vamos a aliviar con un usuario de test que digamos tiene las opciones restringidas ¿no? como usualmente pues en la mayoría de aplicaciones y lo vamos a comparar con un usuario pues digamos que a nivel administrativo en este caso pues es el admin de la aplicación pues con las contraseñas admin admin aquí vemos que en la parte de abajo pues sale un link de administración de editar usuarios que no está en el de test y pues vemos que tiene alcance entonces digamos que al hacer una inspección vemos que está bajo ese recurso admin jsp entonces lo que intentamos hacer es ver si con este usuario podemos alcanzar este recurso y aquí solamente pues actualizamos y vemos que si logramos llegar pues digamos a las mismas opciones administrativas ¿no? pues acá digamos se le podría cambiar el password a cualquier cuenta o pues adicionar un nuevo usuario ¿no? a la aplicación dentro de las opciones de cómo prevenirlo pues digamos que la aplicación pues debe tener un un módulo de autorización consistente y fácil de analizar pues que se invoque desde todas las funciones de negocio ¿no? con frecuencia pues dicha protección es proporcionada pues por uno o más componentes externos al código de la aplicación los mecanismos de protección pues deberían denegar cualquier tipo de acceso por defecto requiriendo pues concesiones explícitas a roles específicos para acceder a cada función ¿sí? que lo que vemos ahí que el usuario de test pues no debería tener acceso a la función administrativa de editar usuarios este laboratorio bueno está relacionado con la configuración incorrecta de seguridad y esto pues suele ser el resultado de configuraciones predeterminadas no seguras ¿no? para pues validar esta vulnerabilidad lo que vamos a hacer es utilizar la cuenta de t-user aquí pues accedemos con la contraseña t-user y digamos que lo que vamos a buscar es un error vemos transacciones esta parte de acá digamos que a veces se tiende a desestimar estos errores que salen al usuario pero digamos lo que puede pasar es que como veíamos se está exponiendo la versión de Apache y pues digamos acá al hacer una búsqueda rápida vemos que tiene reportadas dos vulnerabilidades altas y esto pues es lo que haría un ciberatacante ¿no? o sea identifica una tecnología ver si hay vulnerabilidades reportadas y luego pues intentar explotarla ¿no? en este caso esta es una ejecución remota de comandos que es bastante complicada y bueno acá esta es de múltiples vulnerabilidades pero igual pues digamos que serían en total pues cuatro vulnerabilidades reportadas que pues podrían dar indicios de por donde un ciberatacante pues podría intentar obtener el control de la aplicación bueno ¿cómo lo prevenimos? pues obviamente esto requiere pues un trabajo ardo se debe desarrollar pues un proceso de fortalecimiento repetible pues que permita la implementación rápida y fácil de un entorno pues adecuadamente protegido ¿no? revisar y actualizar pues configuraciones en toda la pila de la API pues esta revisión debe incluir pues archivos de orquestación componentes y servicios por ejemplo si tiene algo en la nube de permisos S3 y evitar pues que se envíen excepciones y otra información técnica detallada al usuario y si corresponde pues definir y aplicar esquemas de respuestas de error ¿no? asegurarse que solo los verbos pues HTTP especificados pues puedan acceder a la API bueno vamos con este laboratorio bueno está relacionado con inyecciones de SQL y no SQL digamos que es una de las primeras cosas que haría un ciberatacante es pues tratar de hacer una inyección acá lo estamos intentando con el usuario jdow y bueno colocamos la comilla esto lo que hace es que pues cierra la consulta SQL y el guión guión pues digamos es el comentario para la consulta SQL ¿no? entonces pues esto ya nos permite el acceso a esta cuenta de jdow y pues otra cosa que podríamos intentar es bueno una inyección un poco más clásica que es el conocido OR1 igual a 1 y pues esta cláusula OR1 igual a 1 como pues siempre va a ser verdadera pues digamos lo que pasa es que nos va a traer pues toda la información de los usuarios ¿no? y aquí la cerramos pues con guión guión y pues en el campo de password colocamos cualquier valor ¿no? aquí bueno esperamos que se muestre y podemos validar que pues hemos obtenido pues la información de las cuentas de todos los usuarios de la aplicación esta vulnerabilidad pues digamos que siempre es como muy fácil de explotar y es lo primero que que podría ser un ciberatacante siempre o sea por eso decía que clásico ¿no? ¿cómo se previene? pues digamos que la prevención de la inyección pues requiere mantener los datos separados de los comandos y consultas realizar pues la validación de datos utilizando una biblioteca única confiable y pues mantenida activamente validar, filtrar y desinfectar pues todos los datos proporcionados por el cliente u otros provenientes de sistemas integrados ¿no? los caracteres especiales pues se deben escapar pues utilizando pues la sintaxis específica para el intérprete de destino siempre limitar pues el número de registros de vueltas pues para evitar la divulgación masiva en caso de alguna inyección ya para la parte digamos final tenemos podemos concluir que pues un test de seguridad en APIs pues es un proceso importante y crítico que permite pues identificar las principales brechas de seguridad a las que pues estarían expuestas los usuarios y la información de la aplicación ¿no? es esencial pues llevar a cabo estas pruebas de manera rigurosa y ética pues para garantizar la efectividad la confiabilidad y sobre todo la confidencialidad de los resultados obtenidos existe pues también un exceso de confianza cuando se trata de proteger a las APIs ¿no? pues confiar únicamente en las alertas de detección y respuesta extendidas, las alarmas en el API Gateway, reglas en el Firewall y registros en logs pues puede llegar a dar una falsa sensación de seguridad nosotros pues sugerimos que las pruebas de seguridad pues para las APIs tengan un enfoque caja gris ya que se obtienen pues mejores resultados y permite descubrir brechas de seguridad las APIs pues también son un componente fundamental para la mayoría de las tecnologías actuales y pues asegurarlas debe ser una prioridad pues para todas las organizaciones desde nuestra compañía pues podemos ayudarlos a evaluar el estado de seguridad de las APIs de sus aplicaciones y pues por último como recomendaciones adicionales pues podemos mencionar que es necesario programar siempre pensando que el software pues va a ser atacado tanto en el frontend como en el backend y dejar de pensar también en proteger únicamente la parte del frontend de una aplicación como única entrada ¿no? pues porque ya nos hemos dado cuenta a través de los laboratorios pues que la mayoría de ataques pues también pues van para el backend ¿no? que en este caso pues sería la API aquí bueno, damos el espacio para la parte de preguntas si tienen alguna duda aquí hay ya hay una pregunta dicen que ¿qué tan confiable son los análisis de vulnerabilidades hechos por herramientas conocidas? como cuáles y entre otros bueno, si quieres yo respondo esta y lo que pasa es que este tipo de análisis automáticos pues digamos que van a encontrar ciertas vulnerabilidades ¿no? pero digamos las que están orientadas hacia el flujo de negocio solamente se pueden detectar en análisis manuales entonces por ejemplo, no sé, le puede detectar un crossfire scripting ¿sí? pero pues no le va a detectar lo que estábamos viendo en uno de los laboratorios que era pues la transferencia a una cuenta no autorizada entonces esa es como la principal diferencia Eben, hay otra pregunta entonces ya te la leo dice ¿qué herramientas se pueden utilizar para el reconocimiento pasivo de las APIs que soportan una aplicación web? bueno pues en este caso hay hay páginas web como por ejemplo Shodan que es como un Google que es un buscador de dispositivos conectados entonces ahí puede dar bastantes pistas en el tema de de ciertas aplicaciones de tipo backend también o sea, no solo el frontend aparecen ahí IPs, puertos, servicios entonces también es importante pues uno afianzar también el tema de la investigación en ese caso del descubrimiento de posibles rutas, peticiones o o controladores como tal que utiliza el API y en ese caso pues en temas generales pues los buscadores a la hora de buscarlo por ejemplo con el dominio o ese tipo de cosas a veces indexan cierta información que uno pues se apoya de diferentes herramientas no sé si Juan de pronto quiera complementar algo más o en cuanto a esa pregunta sí en esa parte pues también es importante hacer búsquedas en en github porque pues a veces pues se pueden encontrar pues documentación secretos de API contraseñas y tokens a veces lo comparten de manera pública y con una simple búsqueda en github pues se puede encontrar mucha información digamos por ejemplo con el dominio o si tienen acceso pues digamos a a un endpoint pues la ruta del endpoint pues también se podría utilizar para esa búsqueda ahí es importante destacar que bueno pues hay veces que los programadores tienen el hábito de dejar las contraseñas quemadas en código por ejemplo bueno si hablamos de Node.js por ejemplo como framework para realización de APIs en javascript a veces dejan las llaves secretas ahí quemadas en código y así lo suben en github entonces bueno también se puede hablar de otros repositorios no o de pronto temas de que no manejen una buena digamos plataforma que simplemente es alojar el código en una carpeta y ya no utilizan de pronto un repositorio a veces en una auditoría se ha encontrado contraseñas quemadas en código y bueno pues ahí es donde se hace el uso de de esa información pues para realizar cualquier vector de ataque aunque bueno actualmente creo que en github ya hay ciertas herramientas que están implementando por ejemplo con temas de inteligencia artificial para detectar de manera temprana ese tipo de información de contraseñas quemadas o APIs o cosas así y va informando a medida que se va haciendo de pronto algún push o subida de cambios al repositorio entonces pues para como información adicional no para que los tenga también en cuenta bueno yo quiero digamos creo que no hay más preguntas recordarles que al finalizar digamos como la sesión de zoom pues van a ser redirigidos hacia una encuesta pues para la evaluación y pues eso nos ayuda a mejorar digamos para los siguientes webinars que vamos a hacer no sé si si bien quieres decir algo no pues por mi parte bueno digamos que con la experiencia que yo tengo en temas de desarrollo pues si es importante recalcar siempre no es solo enfocarse en el frontend sino siempre en el backend también porque pues han habido casos donde como se mencionó de realizar peticiones directas a la API entonces ahí es donde mucha gente piensa no eso no va a realizar ataques ahí sino siempre va a ser en el frontend porque es donde tiene los campos de entrada pero pues por debajo también se maneja otro tipo de información bueno les agradecemos por su asistencia y los esperamos en el próximo webinar que estén muy bien que tengan un feliz día gracias 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 gracias